...de la redención, este auxilio de salvación que termina en la sesión de nuestra fe y la palabra, yo puedo presentar al momento para darles los siguientes avisos. Buenas tardes hermanos, mi nombre es Miguel Ángel, soy del estado de la iglesia católica, la única iglesia que ocultó Cristo, en donde está Mateo 16 y 18, además trae cómo poder dialogar con los hermanos separados, trae algunos temas que nos ayudan a nosotros para conocer, apuntizar, amar y defender nuestra iglesia católica, viene acompañado de este otro poñetito que contiene todos los temas y todos los textos bíblicos que el católico tiene que responder ante la objeción o el ataque del hermano separado. Hoy en estos tiempos ha crecido mucho el procedimiento religioso, los protestantes. Católico, bien preparado, pues nunca será vencido, entonces católico, ignorante, seguro protestante, ¿verdad? Entonces, los dos poñetitos hermanos tienen una colaboración de 50 pesos, con eso usted me apoya a mí para que sigan preparando, así encontrando, para algún día también llegar a ser sacerdote misionero. Entonces, también allá afuera que hay una mesa con más libros para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Si alguien gusta colaborar, hermanos, con la misión, pues yo soy allá afuera. Pasa bonita tarde, hermanos, yo les bendigo. Gracias. Otros avisos, recuerden que estamos en el mes, bueno, diciembre y enero del 10. Entonces, es una ayuda que damos nosotros a nuestra iglesia que nos obliga cada año. Recuerden también que las personas que quieran tomar las palmas de la Semana Santa, pasar de la semana pasada, pues pueden traerlas también para hacer casi lisa. Y día primero del primero, tendremos aquí la celebración de la Línea Provincia a las 12 del mediodía. Y día dos del primero, tendremos presentaciones de niños y bendición de imágenes del niño Dios y de velas en la misa de 6.15 de la tarde. Y día nueve del primero, a las 12 horas, vamos a tener la celebración de bienvenida del Señor Cura Jesús Reyes Pérez. Están invitados todos, a las 11 vamos a esperarlo ahí en Soriana, a él y al obispo, y de ahí nos empecemos aquí para celebrar la misa de 12. Y después de la misa de 12, pues a convivir con él, con las personas que lo vinieron a acompañar, con el obispo, pues todas las personas de nuestras comunidades, grupos, vecinos, y todos los que gusten también venir a recibir al Padre Jesús Reyes Pérez. También ahorita, después de la misa, pues allá afuera van a hacerles un ratito, ¿verdad?, para vivir un ratito con el Padre Jesús, y entonces despedirlo con un ambiente de fiesta, sabiendo que él, así tiene que ser. Ahora sí, damos para atrás. Así tiene que ser, ¿verdad?, nuestros pies, hermano, de todos los sacerdotes, tienen que ser pies de misioneros, para no hacer raíz de ninguna. Claro, que cuando nos sacamos una plantita de un lugar, es posible que dañemos aquella plantita. Y eso quiere decir que nosotros como los sacerdotes tenemos que estar entrejando nuestra vida, e ir dejando un pedazo de nuestro corazón en donde quiera que vamos, donde nos envía lo mismo, que creemos que es la voluntad de Dios. Entonces nos vamos a fijar, aunque también nos duele, ¿sí? Reza lo que debemos entender en nuestra mente. Yo he estado contento de estar aquí con el Padre, ¿verdad?, estos cinco meses. Yo con el Padre Jesús he tenido muchas convivencias, desde que entramos en el seminario, tuvimos compañeros de estudio, tuvimos compañeros de ordenación, y pues ahora, cuando haya sido poco tiempo, tuvimos compañeros, ¿verdad?, en este santuario de nuestro Señor de Igualdad. Ahora, el Señor, ¿verdad?, nos está enviando a otra comunidad, que debemos desear que yo quiero hablar de nombre de toda la comunidad que se equipan de nuestra parroquia, de los grupos apostólicos, de nuestras comunidades. Pues, me quiero agradecerte por este año que estuviste aquí sirviendo en esta parroquia. ¿Sí? Que tu pueblo es tu pueblo, ¿verdad? Y fue tu palabra también que fuiste pastor o representante de Cristo nuestro Señor. Y además de agradecerte, pues queremos unir todas nuestras oraciones para que el Señor te pague con creces, todo lo que hiciste por nosotros, y también para que el Señor te siga asistiendo con su Espíritu Santo en las que comiendas que vienes. Por lo pronto, el Señor Obispo lo está enviando a la carapa, un tiempo para sufrir un poquito allá a don Padre que te permita, y todavía estamos con la incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabemos si ahí se queda o lo mandamos a jugar, pero ya les avisaremos, por si es ahí o sea en algún lugar, poder ir acompañando y entregarlo también, ¿verdad? Así que, Padre Jesús, pues muchas gracias por todo, y ojalá que a nadie quiera que usted siga sembrando. Este sería el Evangelio, que darán muchos grupos, muchos grupos de la vida, que Dios te bendiga. ¡Aplausos! 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 Padre Jesús! ¡Aplausos! Hoy como familia estamos aquí reunidos por esta gran conseja que nos embarga. El saber que ya no será algo en este pueblo y su pueblo, donde tuvimos la oportunidad de conocerlo y tratarnos de darnos cuenta del cáncer humano que está detrás del Padre Jesús, que como sacerdote es excelente y como persona es maravillosa. Podría seguir diciéndole mil cosas, pero el día no me alcanzaría. Hoy con su chiquita, la familia Álvarez de López, queremos decirle gracias por estos casi seis años de servicio. Gracias por ser el amigo, el hermano, el guía de nuestras vidas. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Gracias por confiar en nosotros, por ser este gran cambio en estas parroquias. Estará siempre en las oraciones y no se olvide de ponernos a todos en la suya. Gracias, Padre Jesús. Dios los bendiga a Miguel Martín. Gracias. 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 Y así es como se siente ese abrazo, se funde en ese abrazo profundo, en esa parte tan emotiva de decirle adiós. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Padre Jesús. Ay, perdón. Bendecido. Padre Jesús, puede ir satisfecho y contento del buen trabajo que hizo aquí en Jiquilpa, en su parroquia. Siéntase siempre acogido, Padre Jesús, no lo bendiga, bonito, agradecida por todos los momentos que nos dio, los buenos mundos. Gracias. No, ya les dije que a alguien que le hicieron un trogadito, compañero de chamacota rica. Ya llegué a los botes que le dijeron mucho ahí. Aquí vino el caloquero a su casa. El caloquero Manuel. Se llevó las dos moncos. El calo regalado. ¡Wow! Carlos, gracias por todo. Prometo ir a visitar. Pues bien, amigos, se nos cortó un poquito ahí el like con el calor que está haciendo, ya el calor humano que se sintió aquí en la parroquia. Desde luego, cómo no despedir a un amigo, cómo no despedir, y la sensación de despedir a ese amigo, híjole, ese nudo en la garganta, esa sensación de que, pues bueno, esa es la misma sensación que se siente cuando emigran, cuando los familiares se van a trabajar a Estados Unidos, cuando ustedes están allá en paisanos, y a la distancia, pues les mandamos un saludo, y bueno, señor cura, en estos seis años, llegamos a establecer una buena relación, pues tratando de servir, de dar ese servicio, de llevar la misa a todos los que no pueden, de alguna manera, venir hoy, pues no me resta más que decirle hasta pronto, como cuando se despide un amigo, no se nos ha ido, seguimos vivos, espero tener la oportunidad de ir a visitarlo a Carapan, algún día, algún domingo, transmitir por allá alguna misa de él, así que, pues estaremos, estaremos al pendiente hoy, hoy se siente esa misma sensación que cuando ustedes se van, que cuando ustedes dejan, dejan la tierra, dejan su pedacito de matria, que se llama donde uno nació, esa parte y ese dolor, que, pues sabes que tiene que partir, saludos a todos, y con el corazón los abrazamos, y abrazamos también al señor cura, que le va muy bien, al padre Jesús Magallón, México, saludos a todos, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán.